Es hijo único y primo del actor y director de teatro Juan Pablo Bastidas. En 1984 se casó con la actriz, dramaturga y guionista Elena Muñoz, con quien tuvo dos hijos, Milena y Raimundo. La pareja se separó en 2002. Estudió en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue director de la Escuela de Teatro de Duoc UC. En 1991 fundó la compañía Teatro Aparte junto con los actores Magdalena Maxneff, Elena Muñoz, Gabriel Prieto y Álvaro Pacull. Este último dejó el grupo luego de un tiempo. En esta compañía teatral se crearon distintas obras muy exitosas. ¿Quién me escondió los zapatos negros? De uno a diez, ¿cuánto me quieres? Y yo, tú y ellos, también se ha dedicado al guion de telenovelas. Junto con su exesposa, Elena Muñoz, ha escrito libretos para TVN. Aquí mando yo, 2011, separados, 2012, y socias, 2013, y para Mega, Pitucas y Lucas, 2014, y pobre gallo, 2016. 2016.